Toda la novela, Matías Sandorff de Julio Verne. Historia, Matías Sandorff es un noble magiar que lo tiene todo. En su casa de Trieste realiza juntas de conspiración con sus amigos Ladislaz Zabmar y Sgepan Batori. Sin embargo, la fortuna les da la espalda cuando una paloma mensajera es capturada por Sakan y Zirone, dos malhechores. La nota es un criptograma que finalmente logran descifrar con la ayuda del banquero Silas Torontal, que no duda en denunciar a Sandorff y a sus amigos. Zabmar y Batori son ejecutados por traición. Cuando Sandorff está por sufrir el mismo destino, un efecto acústico de la prisión le permite oír cómo fue traicionado por Torontal, Sarkarn y Zirone, lo que le da doble valor para escapar, y lo logra ayudado por un pescador, Cerrato, a una costa de su vida. Años después, Sandorff regresa con otra identidad. Es ayudado por dos hábiles cirqueros, Pescade y Matifou. Encuentra y ayuda al hijo de su amigo, y se entera de que su pequeña hija a la que creía muerta, como a su esposa, ha sido criada por su enemigo Silas Torontal, Finn.